¡Hero de Santipas, rey de este pueblo! ¡Espera! ¡Hero de Santipas, rey de este pueblo! ¡Espera! He oído hablar de ti, Juan, hijo de Zacarías, en todos los rincones de Israel. Y he venido para escuchar tu mensaje. ¡Arrepiéntete, Herodes Santipas! ¡De todos los pecados que has cometido contra tu pueblo! Vengo en paz, Juan. ¿De qué pecados me hablas? ¡Vives en pecado con esa mujer! ¡Hero Díaz! ¡Sujeta tu lengua, profeta! ¡Estás casada con su hermano y aún así yaces con él! ¡Mentiroso! ¡Es un mentiroso! ¡Madre! ¡Salomé! Señor, estás sucio y hueles mal. Pero nosotros sabemos que no mientes. Sentimos mucho nuestros pecados. ¡Salomé! ¡Salomé, cállate! Quiero escuchar tus palabras, Juan. Pero no puedo permitir que insultes a mi esposa. Yo no obedezco la voluntad de ningún hombre. Solo obedezco la voluntad de Dios. ¡Tú eres un pecador! Sepárate de esa maldita mujer y confiesa tus pecados. Detén a este mentiroso. Nos marchamos. ¡No! ¡Salomé! Ahora, cuando empiece la diversión... ¡Salomé! Puedes volverme la espalda a mí, Herodes Antipas. Pero no volvérsela al juicio de Dios. Vámonos. ¡Cuidado! Él vendrá detrás de mí. ¡Y purificará con el fuego! Eres un cobarde. Querida. Detén a ese mentiroso inmediatamente. Querida, hay tantos predicadores vestidos de pelo de camello gritando a los cielos. Pero él lo trae a miles. ¿A miles? Lo dudo. ¿Quieres ser rey? Pues compórtate como tal. ¡No tenle! Feliz cumpleaños, mi rey. ¡No tenle! ¡No tenle! ¡No tenle! Maravilloso. Maravilloso. Salomé, eres deliciosa. Un regalo digno de otro. Concédele lo que quiera. Espero que sea yo. Pide lo que quieras y te lo concederé esta noche, Salomé. ¿Cualquier cosa? Lo que quieras. Vamos, eso no es justo, Salomé. Los deseos de tu madre son demasiado costosos. Lo que quiera. Salomé, solo ha sido un baile. Lo prometiste. Cualquier cosa dijiste. Paga ahora, Herodes Antipas. Parece que no tengo escapatoria. Paga, Paga, Herodes. Lo que quieras. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Pero, Salomé... ¿No vas a librarme de ese canalla? ¿De ese hombre sagrado que dice que soy una ramera todo el que lo escucha? Traedme la cabeza de Juan el Bautista. ¡En una bandeja! Os perdono Porque viviré en el reino de los cielos